Egunon Vamos a hacer una reflexión acerca de la presencia de Lendakari en aquella conferencia de presidentes en Salamanca Con el tiempo que ha pasado, vamos a hacerla de manera serena y sosegada Respecto a lo que se dijo en aquel momento Sobre supuestos chantajes Supuestas vengüenzas Y cosas absolutamente peores respecto al acuerdo Si la conferencia fue un viernes El sábado estuvo Lendakari en el celebratorio del 31 de julio La fundación, el partido nacional de Tabasco El 32 de julio de 1825 Es decir, el 126 aniversario Y digamos que el viernes fue la conferencia en Salamanca Y el jueves, el día antes, hubo la conferencia sectorial Es decir, la comisión bilateral del sistema de concierto La comisión mixta del concierto Para tratar la cuestión legal de la adjudicación De la gestión de los tributos inventados por el Estado español Que deben ser concertados por las administraciones vascas En la comisión mixta del concierto Porque el sistema tributario al completo Es gestionado por la hacienda De las zonas forales De las cuatro regiones forales De la nación vasca Y por lo tanto Era obligatorio que en algún momento se ejecutara Porque las partidas antes de transferirse formalmente Están incorporadas en un apartado distinto Pero siguen siendo transferidas en el 624 Como marca el cálculo del cupo Que es bastante fácil de hacer Y se puede realizar Como lo hacen en las publicaciones De Pedro Luis Uriarte Santamarina Que fue el presidente de la delegación vasca En la negociación del sistema de concierto cupo Que se firmó el 30 de diciembre de 1980 Digamos que era absolutamente necesario Y que se vinculó a la presencia del Endacadí En la conferencia de presidentes Precisamente por el hecho de ponerla Pared con pared Jueves y viernes Cuando debería haberse hecho La comisión mixta de concierto Tres o seis meses antes Y ahí no habría habido vinculación Aunque seguramente Si hubiera habido mal entendidos Tanto en redes sociales Como en la prensa Tanto en internet como escrita Por parte de gente Que no quiere comprender Cuál es el sistema de concierto y cupo Vinculado a la constitución Por la disposición adicional Primera Y la propia realidad Del sistema de estatuto Dotado por la población De Araba, Vizca y Búzcoa Favorablemente por un 53% Del censo electoral Y que incorpora El sistema de concierto Por supuesto En su articulado Y también evidentemente En la disposición adicional única Que es curioso Porque es exactamente igual Que la disposición adicional Existente En la ley de mejoramiento Del fuero de Navarra Que fue habilitada Tres años después A pesar de que no fue votada Por nadie En el censo De Navarra Por lo tanto Esta realidad Del sistema de concierto Que fue actualizado Como digo Un jueves Antes De la conferencia De presidentes Es parte de la legalidad Y de la legitimidad Del sistema jurídico Español Y por lo tanto De obligado cumplimiento Para cualquier gobierno El problema Es que cuando se habla Es que El Endacari Y las instituciones Vascas Y el PNV Ha chantajeado A las instituciones Del gobierno De España Porque Si no se hacía eso El Endacari No iba A la conferencia De presidentes No El que está chantajeando Es al contrario Y la idea no es mía Se la escuché Al presidente Andoni Ortuzar A Rua Barrena En el discurso Del 31 de julio De la celebración Del 126 Aniversario Del Partido de Ciudad Vasco Diciendo claramente Bueno Esta idea De que El que chantajea En realidad Es el que pone Parez con parez La comisión Mixta de concierto Un jueves Y la conferencia De presidentes Un viernes Porque Hay cosas Que se deben De dar por natural Como por ejemplo La transferencia De los medios Para el tema competencial Porque formalmente Las competencias Son parte Indisoluble Del estatuto De autonomía Y al ser votado En referéndum Y haber entrado En vigor Como ley orgánica Del estado Que es La competencia Formal Es parte De el ámbito Territorial De la comunidad Autónoma Comunidad foral De Euskadi Y lo que falta Es la gestión De los medios Que el estado Tenía previamente Los medios Materiales Y humanos Que lo ejecuta Sin ser competente Pero Sigue manteniendo Ese elemento Ese elemento Y por lo tanto Si Digamos Que El El Gobierno vasco Tomara la decisión Como hizo por ejemplo En comisiones del siglo XXI El gobierno vasco Del Dakar y Barreche Parte de su dinero Del dinero De presupuesto Del gobierno vasco A ejecutar Materias No transferidas Sería una duplicidad Porque Estaría pagando Con el 624 Que se envía Vía cupo Se estaría pagando Lo que el estado Ejecuta De esa partida En todo el estado También En el país vasco Y por el otro lado El presupuesto vasco Estaría ejecutando partidas En el territorio vasco De competencias No transferidas Con lo cual Estaría haciendo Una duplicidad De gasto Con una competencia Por lo tanto Es necesario La transferencia De los medios Y por lo tanto Debido al asunto Del sistema Con cierto cupo Hay que tasar bien El dinero Que se va a quedar En Euskadi Y se va a detraer Del pago Del cupo Y por lo tanto Hay que hacer Orfebrería En la negociación Y por eso Es difícil En la gestión De las transferencias En el caso De las cuatro Hermanas forales Y por eso Por ejemplo En el caso de Navarra Es complicado El asunto De la gestión De la competencia De tráfico Que les corresponde Porque fue detraída Por el franquismo En 1961 Dada Arbitrariamente A la policía De la guardia civil Cuando la policía Foral Realmente Nació A comienzos De los años Veinte Como policía De gestión Del tráfico De las carreteras Es decir Era una policía Para ese fin Y no puede ser Indisociable En el presente Y en el futuro De ese fin Con el que nació Y del que Como digo En 1962 El franquismo Retiró Arbitrariamente Cuando Le había dado La laureada De San Fernando Para el escudo De Navarra Es decir Era una provincia Leal Pero A la policía Foral Vete a saber Por qué razones Centralismo Le retira La competencia De tráfico Y por lo tanto Hay que poner Hay que poner las cosas En su contexto Chantaje Por lo tanto Es quien Llega A llevarlo Al último término Cosas que deberían De ser De suyo Naturales Y ser explicadas Y con pedagogía En el ámbito Del estado español Que es plural Plurinacional Plurilingüístico Como se establece En la constitución Por ejemplo En el artículo 2 Respecto a las nacionalidades Y regiones Es decir Una distinción Formal A pesar de que Hay elementos Como el 150.2 Que hablan De la posibilidad De entregar Competencias Aunque con una salvaguarda Que en el caso De Canarias O de Valencia Jamás fue aplicada Insisto Jamás fue aplicada La salvaguarda De la Vigilancia De parte Del gobierno General Del estado Del gobierno Actualmente De Pedro Sánchez Pero antes De Mariano Rajoy Antes de José Luis Rodríguez Zapatero Antes de José María Aznar López Antes de Felipe González Márquez Antes de Leopoldo Calvo Sotelo Antes de Adolfo Suárez González Jamás Han establecido Ese vínculo Que si se inventaron Con el artículo 155 Para su aplicabilidad En Cataluña Y Lo hubieran hecho Tal vez Quien sabe En su Intento de aplicación En 1989 Con el caso De Canarias Pero lo intentaron Aplicar En el caso De Canarias Con el artículo 155 Relativo a su Indicación En las instituciones Europeas Y no por las Convenencias Que fueron Incorporadas Por el ámbito De 150.2 A pesar de que Solamente está En 5 Artículos De distancia Mentalmente Está muy distinto Porque Digamos que Esa aplicación Del artículo 150.2 Distinta Muy distinta De lo que Viene siendo La aplicación Fantasiosa Del 155 Es algo Que se usó Para igualar A las regiones Más Punteras Con las Nacionalidades Ya fuera Cataluña Euskadi Fundamentalmente Que Normalmente Se suele Equivocar El ámbito Se suele equivocar El pensamiento De las regiones Históricas O las Nacionalidades Históricas Regiones Históricas Por ejemplo Se autodenomina Cantabria Pues Con Las nacionalidades Históricas Equivoca El hecho De Claro Regiones O nacionalidades Con historia Son todas Todas tienen una historia Lo importante Para denominar Nacionalidades Históricas No es El que tengan Historia o no Sino Historia De reivindicación Del autogobierno Que es Algo que Tienen Euskadi Cataluña Y que por ejemplo Murcia no tiene Murcia es una región Muy bonica Que por ejemplo Tuvo a bien Una gala Anual Y a veces mucho más En radio y televisión española Para que la autoestima De los murcianos Gente de bien Se elevara Y se hubiera Ahí Un ánimo Grande Pues porque Nadie es más que nadie Por supuesto Pero Digamos que la reivindicación Histórica Del autogobierno En Murcia En el siglo XIX Y el XX Es algo Cuestionable Cuestionable Desde la base De los datos objetivos ¿Cuál es el Sabino Arana De Murcia? ¿Cuál es el Prat de la Riva De Murcia? ¿Cuál es el Compines De Murcia? Digamos O Lendakari Aguirre De Murcia No No es comparable La vocación De autogobierno De los territorios De otros Y de ahí viene La diferenciación De nacionalidades Y regiones Y por lo tanto Ese asunto Debería estar encima De la mesa Tanto Como la reivindicación Que se hizo En redes sociales Respecto a la región Polonesa Porque se va Salamanca Pero más allá De ser la plaza Nueva Herreriana En la que Bueno pues hay parte De la película De Aquella de Unamuno Mientras dure la guerra Que es una película Recomendable Pues más allá De todo eso Hay que recordar Que además De la Universidad De Salamanca Es parte Constituyente De las regiones Que en 1833 En aquel Malvado Reparto De las provincias De Javier de Burgos Fue premiado Convenientemente Con un misterio Por hacer Aquella salvajada A pesar de que Fue cuestionado En las décadas siguientes Con un nuevo reparto De regiones Hasta cuatro Ahí Sin salir Del siglo XIX Pues La región leonesa Estaba Incorporada En la relación Con tres provincias León Zamora Y Salamanca Y La Fórmula Del León Y Castilla Castilla y León Está siendo contestada En los últimos tiempos Por parte De la región leonesa Que quiere incorporarse Como 18 Comunidad autónoma En base a ese artículo 2 Que habla de regiones Y nacionalidades Pues se considera Que la región De León En la Declarada Como tal Comunidad Biregional Pero nunca Ha pasado De los actos Literarios Literarios A los hechos Reales Castilla Se comió Y deglutió Y derrumbó La región leonesa Que está desaparecida Y ni está Ni se le espera A pesar de que llevan La conferencia de presidentes A la región leonesa Y eso está Olvidado Y se pone Precisamente El foco En otras realidades Como por ejemplo El asunto De si iba o no iba El Endakari Y por qué Era el asunto Cuando Como digo El asunto del chantaje Es del que no cumple Con la normativa Y lo deja A última hora Para hacer Como que Está vinculado Una cosa u otra Cuando Lo razonable Es decir Hombre Como voy a ir yo A la fiesta De alguien Que no cumple Con las obligaciones Que tiene Contraídas conmigo Es como Tú eres el casero De alguien Que no te Debe Debe pagarte el alquiler Pero no te lo paga Y luego te invita A su fiesta De cumpleaños Tú irías Irías a la fiesta De cumpleaños De alguien Que no te paga El alquiler Hombre no Primero Que te pague Lo que te debe Por la vivienda O por el garaje O por el trasteno O por lo que tenga Alquilado Y posteriormente Ya podemos hablar De otras cosas Con normalidad Y con alegría En todo caso Será un problema De él Vincular La fiesta De cumpleaños Con el pago Del alquiler Si el pago Del alquiler Te lo da Al día anterior La gente va a pensar Que las dos cosas Están vinculadas Cuando no es así Pero más allá de eso Está el asunto Relativo A la región leonesa Y el asunto De Evidentemente La financiación De las comunidades De régimen común Y la propia Y la propia Reglamentación De la conferencia De presidentes Cuando formalmente Debería de ser Notificada Con 20 días Y fue con 9 Debería de establecerse Un marco Para la regulación Del orden del día Cosa que no se hizo Se hizo Deprisa y corriendo Y evidentemente Es un marco Multilateral Cuando la relación De Euskadi Con el Estado español Es bilateral En su concepción Y en su praxis Fundamentalmente Basada Por ejemplo En el sistema De concierto Y cupo Y merece la pena Ser trasladado Al marco Político Del estatuto De autonomía Que debe actualizarse Sobre todo Porque Claro Las circunstancias Han cambiado De 1779 Adelante Por ejemplo Han incorporado A las comunidades Europeas Que cambió el marco Con un nivel Superior Que evidentemente Jerárquicamente Y jurídicamente Es superior A la propia Constitución Española Por ejemplo La propia Constitución Española Nada habla Referente A la realidad Constante Y sonante Como Esto que tenemos Aquí El euro Se pone La constitución Española Como Garante Y de competencia Exclusiva Respecto a la unidad Monetaria Y esto Niega La unidad Monetaria En el ámbito Del estado español Que fue una realidad Desde 1869 Adelante No Desde atapuerca No, no La unidad Monetaria Del estado español Es desde 1869 Hasta el año 2002 La historia Tal y como es Pero bueno Es el asunto De las circunstancias Es decir El ámbito europeo Ha Refutado La constitución Española Y no pasa nada Pero El estatuto De autonomía Debe de adecuarse Más Todavía que la constitución Que es inferior En un grado jurídico A las normativas europeas Debe adecuarse En una actualización Que debería de recoger Esa bilateralidad Subordinando El ámbito bilateral A un elemento Secundario Para el ámbito Vasco Teniendo en cuenta Como digo Que el artículo 2 De la constitución española Habla de nacionalidades Y regiones Y por lo tanto Elena Cari Actúa en nombre De los vascos Cuando tiene la duda De si actuar o no De si participar O no participar Con independencia De lo que debería Haber sucedido Tres o seis meses Antes Como es el tema De la comisión Mixta de concierto Que cada vez Que el estado español Inventa un nuevo Tributo O un nuevo Elemento Impositivo Tiene la obligación De ser concertado Con las Administraciones Mascas Es así Y sin más Es que Ricasco Agururubat Me diger bien